En Michoacán podría haberse disminuido el porcentaje de personas con enfermedades bucales, señaló Carlos Aranzadonis, secretario de Salud en la entidad, y es que en años recientes era de más del 90% de la población con algún padecimiento. Afirmó que debido a acciones preventivas que se han venido desarrollando a través de mencionada estrategia, se ha logrado crear una cultura de limpieza y cuidado de los dientes entre la población, aunque no precisó la cifra actual de personas que enfrentan alguna enfermedad bucal, expuso que las enfermedades son la cuarta causa más costosa de su tratamiento en México y una de las de mayor demanda de atención en los servicios de salud. El delegado regional del IMSS, Romana Costa Rosales, consideró que es necesario que el sector le dé mayor importancia a la salud bucal de la población. Con información de Lilia Martínez Avilés, Voz, María Selvarela.